¿Dónde está parada la UCR hoy? ¿Dónde está o dónde debería estar? Empecemos por dónde está y creo que vamos a ir entendiendo lo otro. Me parece que está viviendo, como todo el país, un proceso de encontrar su identidad, de encontrar el perfil y de encontrar en qué posicionamiento tiene que estar con respecto a las principales políticas que va definiendo el gobierno nacional. Me parece a mí que va a ir en ese ordenamiento, en ese acomodamiento, va a ir encontrando el perfil que debe tener, que es el perfil de un partido que no ha sido votado para gobernar, ni cogobernar, ni colaborar, sino para hacer oposición y sobre todo frente a un modelo como el que tiene este gobierno, que claramente nos confronta a quienes pensamos muy distinto de lo que se está haciendo. Si te consulto, ¿qué dirigente del radicalismo actual representa mejor tu sentir, tu pensar? Me siento identificado con la conducción del partido a nivel nacional. Me parece que el documento que sacó el Comité Nacional, la mesa de conducción del Comité Nacional y la mesa de conducción de la Convención Nacional hace dos semanas, previo a la votación del DNU en el Senado, donde instruye a todos nuestros legisladores sobre cuál es la línea que deben seguir, me parece que es la línea correcta y que es la que después expresaron dos senadores, Martín Lustó y el senador de Tierra del Fuego, Blanco, al votarse en el Senado del DNU. ¿Alexis? Sí, coincido con lo que dice Fernando. Son tres los senadores, porque también la senadora de Chubut, que si bien integra un bloque diferente, está dentro del radicalismo. Hay una manera media extraña, como se está dando el tema de los interbloques y de este escenario donde los partidos y las coaliciones están tan fragmentadas. Y bueno, son tres los votos que rechazaron el DNU. En ese sentido, como dijo bien Fernando, hubo un documento de la convención y de la mesa que instaba a los legisladores a manifestarse o a votar a favor de la misión histórica del partido, de sus principios. Y bueno, el radicalismo hoy, lamentablemente, hay una fragmentación muy grande. Hay quienes están en esa línea, que creo que es la mayoría del partido, con sus militantes, con sus dirigentes, pero también hay sectores que se muestran más cercanos al gobierno, que son los que están ligados a los gobernadores. Quizá por una cuestión también de coyuntura, de supervivencia también, por el financiamiento y por la forma que tiene de manejarse el gobierno nacional, de permanentemente hostigarlos, presionarlos. Y bueno, entonces a lo mejor no tienen otra que acompañar. Lo hacen sin convicción, pero con determinado interés. Y también están los... Tener recursos, por ejemplo, para la provincia. Por tener recursos. Y también están los oportunistas. Eso siempre hubo en todos los partidos y en el radicalismo no es excepción. Son dirigentes que en realidad les queda cómodo por una cuestión de que se les facilita la posibilidad de acceder a cargos y lo ven de ese modo. Ellos quieren seguir estando en el Estado y buscan... Hoy la forma es, siendo furgón de cola de este proyecto que no tiene nada que ver con la historia del radicalismo. O sea, hay que ir concretamente a las ideas, lo que propone un gobierno, un presidente que no cree en el Estado, no cree en la política. Y entonces, bueno, es muy difícil, si uno no cree en el Estado, utilizar el Estado para los fines que tiene, que fue creado, que es facilitar las cuestiones de la economía, de la sociedad y principalmente garantizar la igualdad. Ese es el tema. O sea, nosotros proponemos libertad, pero libertad con igualdad. Esa es la gran diferencia con el gobierno. Y también hay cuestiones que están consagradas en la Constitución Nacional, como la justicia social, y vemos que el gobierno mancilla permanentemente ese valor. Entonces, yo creo que hay un debate pendiente en el partido, como el que tuvimos en Gualeguaychú hace un montón de tiempo con la convención, para integrarnos o no al proyecto del PRO, y conformar Cambiemos, que en ese momento, bueno, tuvo su finalidad, que era ser una alternativa al gobierno de ese momento. Y hoy me parece que estamos necesitando esa convención, ese debate está pendiente, hay que hacerlo más amplio. Bueno, si bien hay, bueno, estos documentos son importantes, están legitimadas las personas que firmaron ese documento como autoridades partidarias. Pero pasa también que es necesario ampliar los órganos de discusión, una convención completa, convocada, y que esté funcionando. Y creo que vamos en ese camino. Yo estoy muy contento con Martín Lustó, creo que es el dirigente que está señalando al norte que debería seguir el partido. Me parece que es una conducción virtuosa, te diría, por la forma que tiene de argumentar, el aplomo que tiene para expresar sus posturas. Hoy tenemos un debate que está liderado más que nada por la violencia, por los agravios, es algo que hace mucho tiempo que no se vive en la Argentina. Y en este contexto, Fernando, es difícil, da la impresión, hacer algo que has señalado y que no lo quiero dejar pasar por alto, hacer oposición, es difícil hacer oposición, porque las elecciones tal vez fueron un poco recientes y ese 56% parecería anular cualquier tipo de mirada opuesta al oficialismo, y porque además utilizan muchos medios para apuntar contra aquellos que señalan cuestiones con las que no están de acuerdo. A ver, lo primero que yo en todas estas charlas, imagínate que de esto estamos hablando permanentemente, la primera distinción que hago es que, salvo en el balotage, mi ley nunca pudo superar el techo del 30%. Este que tiene una adhesión firme de un 30% electorado, que no es despreciable, que es un porcentaje muy importante, pero ese 56% únicamente él lo consiguió en el momento en que el electorado debía confrontar entre un modelo que estaba agotadísimo y que estaba encarnado por la peor representación que podía tener, que era Sergio Massa, y la posibilidad de un cambio o de una alternativa. En ese escenario, el del balotage, fue cuando mi ley pudo superar ese techo del 30%, pero en las pasos y en la primera vuelta, él nunca pudo pasar ese techo. Frente a eso, entonces, relativicemos este concepto de que la enorme mayoría de los argentinos están acompañando o esperan este modelo. No es una consecuencia lógica de cómo fue votando el electorado en el año 2023. Por más que el oficialismo y que mi ley difunda... Y la prensa. Y la prensa adepta, difunda algunos informes, consultoras, que dicen que incluso tiene más adhesión que ese 56% del balotage. Hoy pareciera que supera el 30% en cuanto a imagen positiva, pero las últimas encuestas que vi, la imagen positiva, sobre todo en el conurbano bonaerense, hay distritos donde está en el 25-27% de imagen positiva y más de 60% en imagen negativa. Imagen. Más allá de... Hay un dato concreto. Cuando a la gente se le pregunta si opina que el ajuste lo está haciendo la casta o lo estamos haciendo todos, en especial los sectores más desprotegidos, el 80% piensa que no lo está haciendo la casta y que lo está haciendo la sociedad. Esa es la evidencia de los números. Entonces, no partamos de premisas equivocadas porque vamos a llegar a conclusiones también erróneas. La segunda cuestión, desbaratado esto, hoy hay sí un obstáculo importante, que un poco lo decía recién Alexis, obstáculo importante para hacer oposición, que es el hostigamiento de parte del oficialismo. Yo no he visto, o por ahí en algún periodo en que el kirchnerismo estaba muy duro, en el periodo de la 125, en el periodo así más recalcitrante del kirchnerismo, el ataque permanente, la agresión, la descalificación, la mentira, y los agravios, incluso, bueno, lo dijo Martín Lustó en el discurso en el Senado, citándolo a Coan, está poniendo de moda la crueldad como forma de hacer política, con cosas que ni siquiera me atrevo a repetir o a reiterar para que no nos acostumbremos a ciertos modos de descalificación que están anunciándose desde la estructura del Estado, pues la estructura de trolls y de tuiteros adictos está manejada desde el Estado, seguramente con sueldos que se pagan con la nuestra, como se decía antes, y que están apuntándole a cuanto dirigente, no solo de partidos políticos, sino de la sociedad, de movimientos sociales, desde la prensa, desde la prensa independiente, políticos, referentes, voces que se alzan y que critican a la gestión, bueno, se han metido con Mirta Legrán, digamos, no tienen límite, digamos, por decir, van en contra hasta de su propio electorado en el momento de atacar las voces que los cuestionan. A ver, yo tengo casi 40 años de vida política y en estos casi 40 años de vida política he sido oficialista apenas 8, 9, 10 años. Siempre he sido opositor. Los periodos en que comienzan los gobiernos a los cuales uno se opone por convicción y cuando esos gobiernos están comenzando no son fáciles, porque pareciera que hay una mayoría que acompaña y pareciera que la prédica de decir esto que se está haciendo está mal y lo vamos a ver en algún momento es estéril y es difícil y es complicada. Además, ese primer año de hándicap o primer semestre porque acaban de asumir en el poder al gobierno que sea. Por eso, nunca ha sido fácil. Menem... Y muchos, perdón, muchos dirigentes políticos se acomodan, da la impresión a esa situación. Tiene una adhesión grande todavía, no voy a salir a oponerme o a marcar diferencias porque me van a caer encima y porque voy a perder un posible lector mío. Está esa lectura que es absolutamente mezquina pero muy presente. Sí, sí. Mirá, un ejemplo que se me ocurre ahora. Menem larga la idea de los indultos a los genocidas apenas en los primeros tres, cuatro meses de gestión. Y Menem en ese momento tenía una adhesión importantísima. No por eso quienes estábamos en contra y en contra de esa medida y a favor de los derechos humanos y a favor de los juicios no nos resignamos y salimos a la calle y dijimos bueno, no a los indultos. Los hizo igual pero no, no. Pero quedamos con la postura clara frente a una decisión que impulsaba el gobierno y que era definidamente contraria a los intereses de la república o a los intereses y a los principios de quienes defendemos la república. Sí, permítime reforzar algo que dijo Fernando en cuanto a la legitimidad que estoy completamente de acuerdo y también tienen que los medios son parte de esto y a lo mejor muchos comunican de manera errónea. la legitimidad es alta en un balotaje bien pero también es verdad que los gobernadores tienen su legitimidad también fueron a las urnas porque ganaron y también el congreso si bien mi ley puede tener el 56% de los votos el congreso tiene el 100% de los votos ahí se tiene que poner de acuerdo obviamente cada una de las ideas pero está representada el 100% de la voluntad popular en el congreso entonces hay que tener cuidado cuando se habla de forma tan absoluta en cuanto a la decisión del pueblo la voluntad del pueblo de interpretar lo que piensa el electorado hay que tener más cuidado y bueno en ese sentido hay muchos dirigentes que lamentablemente juegan con eso y especulan y por ahí no se manejan en base a convicciones sino en base a modas y bueno eso se le hace muy mal a la política nosotros la misión que tenemos como radicales es ser opositores ¿Juntos por el Cambio ya no existe como tal? no ¿no hace falta un anuncio oficial ya quedó disuelto? Juntos por el Cambio fue una coalición electoral hoy no hay elecciones la coalición no tiene presencia además no ha perdurado en los ámbitos legislativos en el Congreso de la Nación no existe más el interbloque o el bloque de Juntos por el Cambio está el radicalismo y está el PRO por otro lado y hay sectores que no son ni del PRO ni del radicalismo que son los sectores que confluyen en el bloque que lideran Pichetto Mazot y compañía que están mucho más cercanas a las posiciones que toma el radicalismo incluso también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires yo creo que por lo menos si volviera a existir una coalición con los mismos protagonistas deberá discutirse en el momento en que estemos frente a un escenario electoral parece compleja hoy sí porque además por lo menos la conducción mayoritaria del PRO pareciera haber elegido un camino distinto del que por lo menos sus dirigentes ahora se han ordenado creo que han elegido autoridades tiene una realidad también compleja digamos no es lo mismo lo que pueda pensar Patricia Burris que no dudó en formar parte del gobierno a pesar de haber sido la candidata de la oposición al gobierno y la posición de Horacio Rodríguez Larreta que uno sabe que ha sido marginado prácticamente de los ámbitos de decisión del PRO y con él otros dirigentes que piensan como él ¿esperaban 100 días tan vertiginosos? no de ninguna manera nos sorprende día a día todo lo que está pasando todo lo que se decide eran de los que creían que bueno pero tal y tal cosa que enunciaba no las va a hacer se va a moderar me parece que eso fue el argumento de quienes a pesar de lo que decía decidieron votarlo si muchos decían pero no va a ser eso así que lo voto voy a votar porque no va a ser lo que dice que es una cosa extrañísima pero sucedió estas elecciones han roto todos los moldes y nos hacen repensar un montón de cuestiones nosotros llegamos a las elecciones del 2023 con cuatro años muy complicados de un gobierno muy complicado que creo que digamos como son todos los procesos de degradación las últimas expresiones son las más decadentes de todo el proceso entonces me parece que llegó y no se pudo digamos el escenario cambió muy rápidamente en los últimos meses del año 2023 pensemos que si uno está pensando uno se imagina no hace 20 años sino hace un año y medio un año y tres meses parecía que la elección estaba encaminada hacia que Rodríguez Rodríguez Larreta fuera presidente de la república y que se iniciara bueno yo acompañé ese proyecto pero que se iniciara un proceso de transformación ordenado y con consenso con consensos perdurables y de pronto la sociedad se fue radicalizando fue eligiendo de cada lado las posturas más extremas no hubo espacio para la moderación no hubo discursos moderados en la campaña electoral es lo que le reclaman puertas adentro también palomas y halcones yo creo que todo eso tiene que ver con cómo se vivió la última sobre todo los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández que fueron la bronca de la sociedad la bronca de la sociedad llevó a que bueno gane un emergente como mi ley aún así no esperaban estos 100 días estos primeros 100 días de gobierno sí espero peores cosas todavía esperás peores cosas y espero que lamentablemente quieran avanzar sobre los condenados por crímenes de lesa humanidad me parece que se viene alguna alguna decisión en ese sentido Villarruel dijo por estas horas un indulto no es la salida la salida jurídica dijo ¿no? sí leí alguna declaración que si el textual no traicionó sus palabras pero lo han puesto en discusión nuevamente entonces lo que se nos va haciendo es que todos los consensos que habíamos logrado los argentinos algunos muy dolorosamente se van rompiendo y pareciera que tenemos que volver a discutir cosas que ya hemos discutido mucho y sobre las que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo entonces se ponen nuevamente en la mesa de discusión en ese espíritu que lleva el gobierno de poner todo en discusión yo no descarto que pongan en discusión cualquier cosa cualquiera ¿cuáles otras por ejemplo te preocupan la educación pública está puesta en tela de juicio una locura que estemos discutiendo la importancia o no de la educación pública es algo increíble hay temas que ya como si algo que debiera mejorarse por no funcionar de forma ideal hay que tacharlo exactamente entonces me parece que digamos claramente en ese espacio en ese contexto es posible cualquier cosa y algunas cuestiones que seguramente nos van a plantear como temas de discusión que van a ser distractorias con respecto a lo que ellos realmente van a querer hacer o realmente están haciendo yo no descarto que nos pongan a discutir nuevamente el tema del aborto el tema del matrimonio igualitario cuestiones que la sociedad ya ha saldado y a partir de las cuales ya ha seguido para adelante que mientras tanto mientras estemos discutiendo eso que no son temas menores se avance con pasen los elefantes claro como se dice acá la transformación más grande que produjo este gobierno no fue ni el DNU ni la ley ómnibus fue el discurso de Caputo a 4 o 5 días de asumir con la devaluación brutal el tarifazo la enorme transferencia de recursos desde los asalariados hacia los sectores más poderosos la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones eso no necesito ni decreto ni ley ómnibus ni nada de ninguna manera fue un anuncio de un ministro de economía frente a la pantalla de televisión diciendo 10 puntos esos 10 puntos han hecho que hoy las jubilaciones tengan un 42% de poder adquisitivo menos que en diciembre que los asalariados tengamos 21% menos de poder adquisitivo que en diciembre que el 56% apenas el 56% de la instalación de la capacidad instalada de las industrias esté activa es decir que hay un 44% que está inactivo no hay una referencia en los discursos ni del presidente ni de sus ministros ni de sus legisladores a la producción al desarrollo a de qué manera vamos a crecer lo financiero está de fiesta ahora la economía real está igual entonces eso es eso es lo que están haciendo de verdad todo lo demás lo vamos a discutir nos vamos a enredar en discusiones incluso entre quienes hemos compartido o compartimos espacios comunes nos vamos a enfrentar mientras tanto eso no se pone en discusión que es el núcleo duro de las políticas de este gobierno sí totalmente acá hay un tema también de distracción no sólo para meter cosas nuevas sino para ocultar los resultados desastrosos que se están logrando bueno hay un cambio de o sea se está hablando de que se le sacan privilegios pero lo que están haciendo en realidad es darle privilegios a otros sectores entonces bueno hay un doble discurso por ejemplo el tema de los subsidios también acá no hay nada más subsidiado que la empresa de mercado libre que está teniendo que tuvo beneficios impositivos gigantescos pero bueno parece que eso no es lo que está mal sino el subsidio a las personas que lo necesitan y bueno se está destruyendo desarticulando el Estado cada uno de sus ministerios de sus institutos con el pretexto de que bueno había cuestiones que estaban mal gestionadas hay cosas que no son claras bueno pero en vez de mejorar eso se lo destruye se lo elimina y por ahí una persona un vecino de a pie que ve y dice bueno pero está bien porque en realidad había mucha corrupción pero no lo que hay que hacerle entender a ese vecino de a pie es que eliminando esa herramienta del Estado hay un montón de gente que se queda afuera que no recibe ese servicio como puede ser medicamentos oncológicos como puede ser el tema de la trata hubo todo un programa muy bueno de la trata de personas que tenía a nivel nacional que se lo desarticuló hace muy pocos días entonces vuelvo a decir es un presidente que no cree en el Estado y entonces ¿cómo va a utilizar una persona que no cree en una herramienta para usar esa herramienta para el beneficio de la sociedad del bien común de mejorar las condiciones de igualdad? Fernando hay quienes dicen bueno esto de sostenerse así o de seguir tensándose la cuerda y empeorando la situación socioeconómica estalla sin embargo van más de 100 días en el que el gobierno nacional no mandó un paquete de arroz a uno de los miles y miles de comedores que hay en el país ni siquiera los 59 que hay en el municipio de Luján puntualmente y sin embargo pareciera ser algo que está como debajo de la alfombra por ahora ¿qué ves? los ánimos y los climas sociales yo no soy de los que crean que se estimulan o que se pueden manejar suceden suceden en algún momento en algún momento digamos pasará o no los tiempos se pueden acelerar también por el sentido que se cree de los grandes medios por caso hay variables hay variables pero vos pensás digamos hay como un como un clima digamos esto que decíamos también hay un clima de a ver también cuál es la alternativa a esto y todavía entendés que hay un hándicap o hay un porcentaje amplio que dice bueno hay que esperar un poco más para ver si hay resultados de esta política me parece que los sectores medios de la sociedad son los que en general cuando reaccionan generan reacciones más generalizadas es decir cuando la clase media ha salido a la calle es cuando llamémosle el independiente sí y eso a ver hay que ver ahora fíjate que el propio gobierno percibe eso y retrasa aumentos tarifarios eso es cierto el gas por ejemplo nos dice miren marzo va a ser complicado y todos sabíamos que marzo iba a ser complicado que siempre es complicado y que más lo iba a hacer con estas medidas de este gobierno por eso retrasa el gas retrasa la electricidad retrasa la aplicación la quita plena de subsidios al transporte público sobre todo en el conurbano en el área metropolitana ellos mismos tienen la percepción de que hay sectores con los cuales a los cuales no pueden seguir metiéndole la mano en el bodecillo porque cuando esos sectores sociales reaccionan generan una reacción en cadena mucho más multiplicada Alexis venimos hablando en estos meses y con testimonios en primera persona de comedores con cada vez más asistentes personas que no habían ido nunca que tal vez en la situación de pandemia por no poder llevar adelante su changa su laburo se acercaba a un espacio en busca de una vianda y que eso viene creciendo porque es sobre llovido mojado veníamos con una situación con un horno que no estaba para bollos y llegó semejante ajuste eso entendés que efectivamente es así como lo cuentan y como lo transmitimos casi a diario o si fuese tan así habría una reacción mayor de esos sectores tan postergados porque el estómago no puede esperar mucho y uno no imagina que no existe una reacción en el corto plazo ante eso no, no totalmente digamos nos tomamos tomemos el ejercicio como vecino de ver cuando salimos de la calle cada vez que pasamos por un contenedor siempre hay gente recogiendo los residuos buscando algo se está viendo un poco más eso se está viendo yo nunca vi algo semejante y en los contenedores del centro los contenedores de los barrios te digo si, de los barrios tal vez se buscaba un cartón tal vez se buscaba alguna botella algo de vidrio pero se están buscando sobras no, no me parece que el clima social está demasiado tensionado yo la verdad que no estoy no me gusta a mi el tema de las marchas nos molesta como todos los vecinos la cantidad de marchas pero me parece que la última marcha tenía una gran justificación la última marcha que hicieron los comedores las organizaciones sociales porque la última marcha que fue muy civilizada y reprimida sí, fue reprimida lamentablemente utiliza los peores métodos los peores métodos que vimos en la historia parece que están volviendo lo que pasó con la dirigente de hijos con la militante fue algo lamentable que esperemos que sea un antes y un después pero digo el tema social es el termómetro y me parece que es real no hay que buscar nada que es real lo que está sucediendo la gente la está pasando mal la escuela vas a comprar carne y ves gente que espera un montón de tiempo y cuando va al mostrador pide un churrasquito y cosas después chicos también que permanentemente entran a los negocios a pedir me parece que estamos estamos ante una situación crítica y que la política tiene que dialogar de otra manera lamentablemente si desde la primera desde el poder las señales son la violencia el odio la intolerancia nos alejan más de las soluciones que es verdad como dijo Ferre digamos tenemos que buscar soluciones por el consenso que son las que van a ser más perdurables en el tiempo y las que van a lograr los cambios sociales nosotros en ese discurso somos coherentes no solo en la última elección paso acompañamos esa posición de centro sino también en el 2021 con Facundo Márez Daña Tabela esa misma lista esas mismas ideas o sea que nosotros de ninguna manera se puede afirmar que estamos adicionando nuestro electorado estamos cuidando desde la oposición una alternativa que tiene que estar tiene que ser cuidada por si en algún momento cuando haya una próxima elección intermedia o presidencial poder ofrecerle a la ciudadanía esa alternativa no lo que hizo la dirigencia del PRO de la primera de cambio se acomodó con la moda del momento y bueno y dejó atrás todo lo que vino diciendo nosotros vino Waldo Wolf por ejemplo un dirigente del PRO me acuerdo la charla y nos vino a mentir porque realmente vino a hablar de las virtudes de Horacio con respecto a Patricia que nosotros tenemos que dialogar tenemos que buscar el consenso que tenemos que las soluciones no van a ser fáciles y no se logran a los gritos y bueno y como él hay otros muchos dirigentes que están haciendo lo mismo se dieron vuelta como una media y están acompañando políticas y cuestiones que nada tienen que ver con lo que nosotros le proponíamos a nuestro electorado o sea la traición al electorado no la busquen acá porque nosotros estamos siendo coherentes con lo que hemos propuesto se han ido elaborando en estos meses teorías tal vez un tanto precipitadas o no que señalan que bueno a este gobierno de ultraderecha le va a seguir uno diametralmente opuesto hay otros que tal vez plantean bueno con esta situación y el deterioro que se seguirá profundizando lo que va a lograr este gobierno es que se unan sectores que estaban desencontrados y va a lograr tal vez algo histórico de que enfrente se le plante electoralmente una gran coalición que pueda tener radicales peronistas progresistas etcétera abonan alguna teoría tienen la propia a mi lo que me parece es que la argentina no resiste esta política pendular de extremo a extremo porque no solo se va de un extremo al otro y se vuelve sino que además es con el borrón y cuenta nueva es decir cada uno que viene trata de eliminar todo lo que hizo el anterior bueno Alberto Fernández no parece ningún extremo bueno por lo menos dentro de su propia coalición le dice fuiste tan moderado por no decir tibio como también le han dicho tuvo otros problemas nunca él casi no fue dicen la supuesta moderación nunca la convirtió en liderazgo entonces no pudo conducir su propio gobierno me parece que lo que terminó pasándole fue que la conducción era ajena a la figura del presidente y eso terminó impactando en la gobernabilidad la gobernabilidad fue garantizada garantizada únicamente porque el oficialismo era el partido más importante de la Argentina en otro contexto con otro gobierno de esas características no sé si hubiese podido continuar con la gobernabilidad el último periodo claramente el poder pasaba por el Ministerio de Economía claramente el poder real del gobierno era de Sergio Mas el último año sostuvo Mas la presidencia de Alberto Fernández ahora ¿a dónde ubicás ese gobierno? porque hablás de péndulo lo ubicabas que en la izquierda no no yo ando de péndulo no hablo entre derecha e izquierda sino entre un populismo repartidor digamos y otro populismo acaparador de recursos no sé no sé si definirlos como derecha o izquierda pero claramente digamos a ver cuando Cristina se planta en el balcón del patio interno del patio interno de la casa rosada y dice a mi izquierda está la pared yo digo bueno habemos muchos que nos identificamos con un pensamiento más o menos progresista y hay sectores que son de la izquierda claramente que me parece que se podían sentir burlados con ese discurso lo que digo es me parece que lo que no resiste la Argentina volviendo es esta pendularidad de la política y tampoco resiste que se pongan en discusión los aspectos formales en función de los aspectos de fondo no podemos decir que el consenso el diálogo la representación en las cámaras legislativas la representación que tienen los gobernadores deben ser descartados en pos de lograr los objetivos que un gobierno puntualmente se plantee entonces me parece que hay muchos que pensamos de esa manera muchos muchos y no solo como decías no solo en un partido me parece que esto es transversal es un pensamiento transversal no hemos podido articular muchas veces en la historia diría que muy contadas veces en la historia se ha podido articular un proyecto común a veces se articula desde los partidos y otras veces se articula desde la sociedad misma creo que Raúl Alfonsín encarnó eso en el 83 y más allá de las estructuras partidarias me parece que Alfonsín gana porque lo que dice representa un montón de gente que en ese contexto tan particular que era el fin de la dictadura buscaba democracia como forma buscaba que a partir de la democracia se pudieran resolver las desigualdades y las necesidades más acuciantes de la sociedad me parece que hace falta volver a eso me parece que la sociedad lo necesita me parece que también para que eso pase tendrá que agotarse la credibilidad de otros proyectos de los otros proyectos pendulares y apostemos a la creación de eso si no probablemente si no se puede generar o crear ese espacio y fomentarlo y cuidarlo y además sacarnos de encima los prejuicios y todo eso probablemente dentro de cuatro años o en el momento que ocurra estemos discutiendo como volvemos a otra punta del péndulo Alexis imaginás una unión cívica radical primero en Luján cohesionada sentada en torno a una mesa y con 5, 10, 20 puntos de coincidencia respecto a lo que hay que hacer primero en la patria chica como ves la UCR Luján mirá lo deseo pero no lo imagino no lo imaginás hoy como está todo me parece que hay una tenemos un debate pendiente a nivel local el comité dio indicios tampoco expresó muchas cosas porque en realidad los comunicados a nivel nacional y provincial jamás los replica de hecho muchos periodistas me dicen bueno gracias que vos no mandás las gacetillas nosotros desde Evolución mandamos las gacetillas de las posiciones a nivel nacional y provincial y acá hay un silencio aturdidor de parte del comité y bueno porque el comité Luján no coincide con provincia y con nación no está manifestando nada lo único que manifestó fue que estaba de acuerdo con la aprobación celebraba la ley la aprobación en general de la la media sanción en general lo pusieron bien ellos en la gacetilla de la ley Omnius y bueno ¿no se desembaraza del PRO la UCR Luján? parece el PRO y el vecinalismo me parece que de hecho se ha convertido en un apéndice de la estrategia electoral y política del vecinalismo Luján que el vecinalismo tiene me parece tiene para algunas cosas es como los que tienen varias tarjetitas de varias cosas en algunas partes se presenta como PRO en otras se presenta como vecinalismo y me parece que hay un sector que es el que conduce el partido que claramente ha elegido atar su estrategia a la estrategia del vecinalismo y en el medio han hecho esto fue muy gracioso sacan un comunicado apoyando una ley que cuatro apenas una hora después se estaba cayendo porque el propio oficialismo la retiraba y no hay a ver en Luján hemos perdido en las últimas dos elecciones los cinco concejales que teníamos primero perdimos dos y el año pasado perdimos los otros tres no hemos renovado ninguna banca en dos procesos electorales ni en el consejo deliberante ni en el consejo escolar el comité está cerrado hoy está cerrado diariamente no hay no hay modo de que uno pueda tener actividad en el comité o pueda que haya un funcionamiento no hay pedido plenario creo que no sé vos estás integrando el plenario no estoy integrando el plenario pero bueno de la gestión anterior 24 plenarios que uno por mes dice la carta orgánica tuvimos solamente cuatro ahora se está cumpliendo un año y tuvimos solamente uno o dos creo así que hablas de 24 dos años debió haber dos años claro 24 hubo cuatro plenarios que no fueron para discutir ni una estrada política para Luján fueron cuestiones administrativas ¿cuántos sectores radicales hay en Luján? ¿cuántos se identifican ustedes? hay 5.400 afiliados así que debe haber 5.400 sectores internos hay cuatro listas en la última eso habla de algo preocupante es un partido complejo un partido bueno a ver tiene las complejidades de todo partido democrático somos el único partido que regularmente cada dos años vamos y votamos a la conducción de nuestro partido elegimos a nuestras autoridades y aunque no me gusten no hay no me gusten estas autoridades puntualmente viene legitimado por el voto popular bueno el último fue un acuerdo un consenso que tuvimos todos los sectores internos pero la verdad que desafío que me muestre en otro partido político en Luján con 5 10 20 30 mil los afiliados que tenga que haga que tenga procesos internos de selección de sus autoridades y sus candidatos procesos internos democráticos y que eso se debiera llevar digo el proceso interno democrático a la órbita nacional para que el dedo no sea el que termine definiendo lo plantean varios del centro de la izquierda más del de la centro derecha ¿Vos decís en cuanto al gobierno nacional o? Si en cuanto a a los espacios la relación parcialaria claro que tengan ansias de conducir que se sometan a procesos democráticos pero a ver por eso cuando desprecian las formalidades de la democracia burguesa o de la democracia republicana en realidad es la forma civilizada que tenemos las sociedades para resolver las controversias y para buscar las líneas de acción en común y eso es lo que por lo menos lo que yo aprendí lo que yo sé y lo que sé que ha hecho exitosas a las sociedades que nos muestran como modelos ¿Y los radicales que no están hoy bajo el paraguas de la conducción actual de Pérez naveiro ¿se están juntando entre sí? No estamos hablando todavía No No A ver hay un proceso que viene ahora que creo que en octubre o noviembre Están hablando porque ustedes no son de la misma línea y están acá Sí, sí bueno por supuesto no en el sentido de empezar a ver qué hacemos frente a un proceso electoral que probablemente venga este año probablemente en noviembre haya elecciones para renovar las autoridades partidarias y bueno conversaremos hemos conversado en todas las instancias previas a los procesos por lo menos en los últimos 4 o 5 años y no dejaremos de conversar seguramente tal vez tu invitación nos haga irnos ahora juntos a tomar un café Puede ser llegaron juntos no sé si vieron Nos encontramos acá Ah, se encontraron acá Quería aclararte con respecto a la conducción nacional del partido es una no es a dedo se llega Explicale a la gente quiénes son las autoridades del partido a nivel nacional A nivel nacional Martín Lustó es el presidente del comité nacional y hay una mesa Acompañado por Naidenoff es vicepresidente Dania Tabela es tesorera y bueno hay un gran un gran equipo de gente que responde a cada una de las provincias que nombra delegados los delegados son por el voto el voto las internas de cada provincia da a los delegados y esos delegados se juntan en un ámbito que es la constitución de las autoridades y bueno y se eligen las autoridades del comité nacional después también hay un órgano que es la convención nacional que se maneja en forma similar pero es el órgano legislativo donde mayormente se definen las políticas los ajustes del norte que tiene que seguir el partido el comité es el órgano ejecutivo o sea que no hay posibilidad de elección a dedo porque se llega con un consenso muy grande que es que en cada provincia la gente que tiene los votos de la legitimidad es la que va decidiendo esa conformación y a nivel provincial la conducción de Abad a nivel provincial es similar es prácticamente pero quienes están encolumnados si tuviésemos que armar dos columnas de radicales a nivel provincial son tres en principio está el sector de adelante de Abad el sector de evolución que en nuestro caso Pablo Dominicín y Daña Tabela son las características ¿Hoy Abad está con Milley o está más cercano a Milley más cercano al Macri entiendo que está compartiendo muchas estrategias junto con evolución con Martín Gustavo ¿y el tercer sector es el posismo? los dos son senadores nacionales y Maxi se abstuvo no votó en contra pero se abstuvo en la votación del DNU no acompañó al DNU ¿y el tercer sector es el posismo? el Gustavo Pose que bueno perdió su elección en el distrito en San Isidro pero bueno tiene su importancia territorial en toda la provincia creo que es importante que ellos también participen entonces bueno a nivel local también hay cuatro grupos del radicalismo con vida activa en realidad creo que somos tres los dos del grupo de adelante y nuestro grupo de evolución y bueno ahora se acerca una nueva etapa al cual quiero ser optimista por eso la responsabilidad de estos de este último año nosotros tenemos una parte de responsabilidad porque hemos hecho un acuerdo la conducción está integrada por todos los sectores bueno la conducción conduce la mayoría le aclaramos los vecinos a los afiliados el que conduce el que tiene la mayor responsabilidad es el que tiene la mayoría entonces bueno ahí no estamos nosotros pero si estamos en el ámbito del comité tenemos voz tenemos votos tenemos la posibilidad de plantear las cuestiones con lo cual alguna responsabilidad tenemos no podemos hacer los distraídos entonces tenemos que buscar un diálogo buscar esperar que haya una convocatoria o iniciarla nosotros no sé pero es preocupante la situación del partido lo que pasa que a todo esto hay que sumarle esta cuestión de alineamiento a nivel nacional que realmente nos separa muchísimo nos separa muchísimo porque creo que no hay ninguna posibilidad de que de que de que nuestros sectores se integren a esa idea no hay posibilidad no hay posibilidad nosotros no estamos a favor de un co-gobierno no vamos a sostener las políticas de la manera que están llevando este presidente entonces bueno tenemos ese problema ese desafío enorme habrá que ver cómo lo resolvemos pero me parece que la mejor forma es sentarnos a hablar a discutir entender por ahí bajar el tono es muy importante bajar el tono y entender algunas cuestiones que que bueno que hemos hecho más en el pasado y que no tenemos que repetir por ejemplo algo central ahora me parece que si nosotros vamos a buscar una unidad partidaria esa unidad tiene que incluir los candidatos en la elección intermedia porque lo que pasaba era que nos poníamos de acuerdo nos pusimos de acuerdo en los cargos partidarios pero después de los 5 meses nos peleábamos todos porque no había acuerdo a nivel candidatos aconsejales o intendentes entonces me parece que si tiene que haber una unidad hay que discutir todo eso porque si no esa unidad se va a romper y sobre un programa Fernando exacto porque parece difícil que pueda confluir un radical que mira con cariño las políticas de mi ley no su figura sino las políticas que lleva adelante y al sector que representa con un radical con el tono que ustedes plantean acá está igual el posicionamiento frente al gobierno nacional es un programa ya de por sí claro porque el gobierno tiene un programa y debemos digamos yo creo que todos tenemos una idea de que si ese programa nos representa o no si nos representa de forma personal cada uno que haga que en términos personales lo quiera pero creo que en términos partidarios no nos representa y me parece que justamente no nos representa la historia los valores los principios y la trayectoria y lo que tenemos en común los radicales me parece que justamente lo que hay que hacer frente a algo un gobierno que no nos representa es construir una alternativa que sea acorde a nuestras tradiciones nuestros pensamientos nuestros idearios y eso es me parece el desafío que viene por delante y que será transversal y vertical digamos de arriba abajo de abajo arriba como decía el ex intendente de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro pero digamos me parece que tiene que haber un esquema de me parece que ese el proceso que viene ahora en el partido es que en Luján deberá también si el comité se abre se hará en el comité y si el comité está cerrado se hará fuera del comité me parece que es ineludible lo que viene porque si no el radicalismo ¿a qué puede aspirar? ¿a acompañar esto? ¿a formar un frente electoral en el 2025 con Bullrich Milley Esper? ¿esa es la aspiración que pueden tener quienes creen que hay que acompañar esto? me parece que no justamente no hay lugar ahí hay lugar para hacer un frente con el kirchnerismo con la cámpora me parece que no entonces hay un desafío enorme por construir una tercera vía que por ahí no tenga no genere las mayores expectativas electorales en la elección más cercana pero creo que puede perdurar en el tiempo y eso tiene que ser si insisto en todas partes no tenemos que esperar a que el presidente del comité nacional o la convención nacional nos digan cuál es el camino para seguir la discusión tiene que ser en todas partes tenemos que estar hablando en todas partes compartiendo información frente a la información hegemónica decir bueno a ver qué es lo que realmente están pasando tenemos legisladores tenemos diputados tenemos senadores tenemos mujeres y hombres que han pasado por la gestión y que tienen acceso a información que vengan que nos den charlas que nos expliquen qué se está haciendo qué está pasando y a partir de ahí abriga el debate este es un partido que ha tenido debates fortísimos a lo largo de la historia es un partido de discusión de debate cuando digo esto de medio broma que tenemos tantas líneas internas como afiliados es porque uno no pertenece al radicalismo mansamente calladamente o haciendo un seguidismo no, al contrario todos tenemos espíritu crítico y hemos llegado a la conclusión de que teníamos que afiliarnos a este partido ejerciendo ese espíritu crítico y lo ejercemos en la pertenencia al partido me parece que eso es un capital enorme que insisto no sé cuántas fuerzas políticas lo pueden compartir entonces aprovechémoslo nos ha generado dificultades sí porque tenemos un internismo exacerbado muchas veces ponemos más energía en la elección interna que en la confrontación con quienes están afuera del partido bueno equilibremos las cosas pero no perdamos esa riqueza que tiene nuestro partido me parece que lo que viene me parece que lo que viene es aprovechar esas fortalezas usarlas bien y en el 2025 con quienes piensen parecido construir una alianza una propuesta electoral que sea atractiva frente a quienes pierdan de un lado y del otro capacidad de ser atractivos de un lado y del otro